Vivi lo nuestro empieza un nuevo tiempo trayendo los cantores para el encuentro hoy el país se junta para cantarte uniendo las provincias con buenos aires uniendo las provincias con buenos aires Vivi lo nuestro quiere como argentinos le mostremos al mundo lo que sentimos el tango y el folclore van de la mano Vivi lo nuestro empieza un nuevo año ¡Gracias! 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 Desde Buenos Aires capital de la república argentina damos comienzo al programa número uno de la televisión argentina Vivi lo nuestro tango y folclore que es la unión de dos programas que muchos de ustedes ya conocen Vivi lo nuestro y póker de haces del tango Hoy vamos a conmemorar el nuevo aniversario de la gesta de Malvinas Hace dos años estuvimos con el señor Hugo Pinilla quien estaba realizando una maqueta del cementerio de Darwin a escala y el año pasado fue donada al edificio de Fuerza Aérea Así que vamos a comenzar viendo parte de la nota donde él nos contaba cómo hizo esa maqueta y luego la donación Así que adelante ¿Cómo está compuesta la maqueta más o menos? ¿Cómo la está armando? ¿Le puede contar a la gente un poquito eso? Sí, la maqueta es una maqueta que se está fabricando con máquinas 3D en una escala de 1.40 después una vez que están las piezas se empiezan a juntar, a formar se trabajan las piezas, se pintan las piezas se le hace un terminado de yeso para que quede como si fueran lajas y bueno, después se le agrega lo que es el pasto, la tierra, todo y todo siempre respetando los planos de lo que sería el cementerio de Darwin Igual por lo que me estuvo comentando o sea, tiene también los nombres de los caídos o sea, como que tiene un trabajo muy minucioso además de... en miniatura, ¿no? No, 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 sí, la maqueta es exactamente igual al cementerio de Darwin donde en cada placa de cada cruz existe una frase que dice soldado argentino solo conocido por Dios y en las placas de todo el recorrido del cementerio están todos los nombres de los caídos de las Malvinas y bueno, eso se va a poner también con cada nombre de cada efectivo que estuvo ahí, ¿no? ¿Cómo fue que consiguió las medidas del cementerio para hacer la escala? ¿Cómo consigue para hacer los planos, no? de la maqueta Bueno, las dimensiones del cementerio de Darwin muchos están en internet hay vistas aéreas sacamos en un plano que se consiguió el cementerio entero mide 112 metros por 108 metros es todo lo que se le entregó para hacer el cementerio después, dentro de esa hectárea prácticamente se hace el cementerio y yo lo saco en una escala o sea, se sacan con programa se sacan en escala y bueno, eso se pasa a, como hablábamos hoy que se fabrica en una máquina en 3D y sale una escala perfecta y bueno, después hay que terminarla como corresponde pero todo lo que es planificación todo lo que es fotografía todo eso, se hace una investigación a ver, preguntando cómo llegamos quién puede tener algo quién nos puede informar es un poquito difícil porque muchas cosas están son confidenciales nadie quiere decir nada pero bueno de alguna manera llegamos después de un domingo bravo que se voló con el viento llegó lunes a la escuela cansado y con mucho sueño cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento se defleca la semana suena otra más sin más remiendo suena el timbre y más de cuatro le corre carrera al tiempo porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera pa'l que se quedó durmiendo el estudio necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada que si no que si no se pone fe forma en fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla el alumnado completo un canto de patriotismo acunado dentro del pecho después saludo a los profesores y derechito pa' dentro alza el tono el profesor y a la vez se pone serio hoy es lunes 3 de abril tenían un deber lo han hecho a ver Marcelo Gutiérrez pa' saca al frente y leelo se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se manche el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria y grito viva la patria como un homenaje a ellos el profesor felicita se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento a ver Gustavo Maciel mostrano que es lo que has hecho queda callado el muchacho hijo de padres tamberos y responde a la insistencia yo no hice nada maestro hay un silencio de tumba pero Maciel que me ha hecho si no hizo los deberes una falta de respeto yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos cae un uno en la libreta que le duele hasta al maestro y al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo ¿por qué no hiciste el deber? contesta contesta seme sincero y le responde el muchacho entre sollozo y lamento allá en las islas señor allá en las islas señor yo tengo un hermano muerto se fue a defender la patria y todavía lo espero el profesor sorprendido lo miraba a boca y abierto y solo atinó a decir ¿por qué no me lo dijeron? caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso se volvió para el escritorio borró el uno que había puesto y al retirarse se oía ¿por qué no me lo dijeron? la bandera media hasta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto eso se viene de que no es justo que uno le roben el suelo pero no es justo tampoco hacerse matar por ello nunca olvidemos que el fin no justifica los medios vaya estos versos sencillos para los chicos que murieron inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo y se manche el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos mi nombre es Analia Sesta yo soy contadora de la obra social del personal de industria del tabaco en este momento estamos en la sede central en el edificio de la calle Bonorino 281 en el barrio de Flores en la ciudad autónoma de Buenos Aires es una obra social que da cobertura a todos los obreros del tabaco es una obra social nacional especialmente en el norte del país cobertura de lo que establece el programa médico obligatorio subsidios estamos al lado de los compañeros a través de nuestra mutual de distintas acciones sindicales esa es la misión que nos ha fijado nuestro presidente el compañero Juan Martini que preside esta obra social hace muchos años vivilo nuestro empieza un nuevo tiempo trayendo los cantores para el encuentro nos encontramos en el edificio Cóndor donde el señor Hugo Pinilla hizo entrega de la maqueta del cementerio de Darwin a la fuerza aérea usted va a poder visitarla porque va a estar exhibida para todo el público así que esperamos que la disfruten estamos comienzo nos encontramos presentes en esta ocasión con motivo del acto de donación de la maqueta réplica del cementerio de Darwin en las Islas Malvinas propiedad del señor Hugo Pinilla quien gentilmente y en un acto de reconocimiento al heroísmo del personal que participó del conflicto y dejó su vida por la patria hará entrega como donación sin cargo a la fuerza de Argentina esta réplica a escala la cual ha cuidado mantener hasta el más mínimo detalle del lugar preside el señor secretario general interino comodoro mayor don Oscar Franco en representación del señor jefe de estado mayor general de la fuerza aérea argentina agradecemos la presencia del señor comodoro veterano de guerra de Malvinas retirado Jorge Barrio Nuevo quien en representación de muchos que con valor y arrojo participaron en el mencionado conflicto nos acompaña hoy agradecemos a los familiares especialmente la señora Claudia Razo esposa del señor Hugo ya invitados especiales a continuación la señora Claudia Razo hará y pronunciará palabras alusivas a este año buenos días estas palabras van en representación de mi esposa aquí presente bueno buenos días a todas las autoridades presentes de la fuerza aérea argentina a los señores oficiales y suboficiales de esta prestigiosa institución y a los invitados especiales que nos acompañan en esta circunstancia tan especial ya que nos reunimos para conmemorar una vez más a nuestros héroes caídos en Malvinas como así también a los que Dios protegió permitiéndole regresar al continente luego de haber cumplido con su deber defendiendo nuestra querida patria la creación de esta maqueta es altamente representativa ya que marca un hito tanto desde el punto de vista institucional como histórico dado que fue elaborada durante el 40º aniversario de la guerra de Malvinas que enmarca uno de los acontecimientos más trascendentes del conflicto del Atlántico Sur asimismo es importante considerar que la visualización de esta réplica permite la reflexión de los hechos acontecidos en las Islas Malvinas y pueden ayudar a las autoridades nacionales e internacionales a reconocer los verdaderos argumentos que desde el campo del derecho y de la historia le permitirán a la República Argentina la recuperación de los archipiélagos y de su enorme jurisdicción marítima como muestra de ello debemos recordar que el 4 de junio del 2009 se declaró lugar histórico nacional al cementerio del Puerto Dan a través de la ley nacional 26498 quiero agradecer muy especialmente en esta oportunidad la presencia del comodoro Jorge Nelson Barrio Nuevo quien se encuentra en representación de nuestros veteranos de guerra y al comodoro Alberto Nieto por su invalorable intervención y apoyo finalmente quisiera sintetizar el espíritu de esta donación en dos objetivos homenajear a nuestros caídos y en memoria de mi padre el vicecomodoro Hugo Fernando Penilla muchas gracias muchas gracias señora Claudia bueno invitamos ahora al señor Hugo Penilla para que se aproxime a hacer la firma del acta y también hará lo propio posteriormente el señor secretario general son dos copias por favor antes de dar inicio a la firma quisiera agradecer el nombre del jefe de la fuerza que por razones de agenda que si estaba demorado por esa misma razón yo también no puede estar presentes esto para nosotros es un honor recibir esta esta réplica que realmente tiene un valor que no tiene valor es incalculable lo que representa más en estos momentos y en estas fechas que son muy trascendentales para nosotros así que bueno infinitas gracias y va a estar expuesta en un lugar preferencial dentro de esta fuerza y de hecho que si puede ser itinerante también va va a tener ese motivo porque también manejamos esa situación nosotros así que bueno muchas gracias gracias de esta manera se da por finalizado el acto y agradecemos a todos los presentes invitándolos a asistir a la muestra de esta réplica la que será expuesta a partir del 4 de abril en el port central del edificio Cóndor hasta el 14 de junio del corriente año muchísimas gracias y aquí estoy con el comodoro mayor Oscar Franco quien recibió en representación de la fuerza aérea la maqueta realizada por Hugo Pinilla sobre el cementerio de Darwin ¿cómo le va? ¿cómo está? bien bien todo muy bien y feliz y contento y honrado de este privilegio que nos brinda Hugo en esta donación que realmente para nosotros es sumamente valiosa y va a ser exhibida dentro de poco también a partir del 2 de abril en nuestro hall central donde pasan más de 3.000 personas por día se va a encontrar acompañado de otra muestra más también engalonando esa muestra acerca de Malvinas bueno le damos las gracias y bueno gracias también que el público pueda venir a verla y disfrutarla ¿no? sí totalmente va a estar abierto al público y así que bienvenidos todos bueno muchas gracias me encuentro con el comodoro retirado Jorge Nelson Barrenuevo ¿cómo le va? buenos días buenos días Rosana un gusto para vos y tu audiencia igualmente bueno nosotros queríamos que nos cuente que le cuente a la audiencia un poco sobre su actuación en Malvinas bueno yo en ese momento era integrante del grupo 5 de casa que operamos el avión A4B Skyhawk de la quinta brigada aérea estábamos destinados lo conformábamos dos escuadrones y nuestra base de despliegue fue Río Gallegos hasta el 8 de junio que después cambiamos a San Julián yo era oficial de escuadrilla conformaba una de las escuadrillas de mi escuadrón mi jefe de escuadrilla era Mariano Velasco el otro integrante era el teniente Oses y el jefe de sección mío era el teniente Robledo nuestro jefe de escuadrón era el vicecomodoro en ese momento Rubén Zini y nuestras misiones eran ordenadas por la fuerza aérea sur donde los blancos más rentables que teníamos para atacar eran los buques británicos que obviamente bueno no estábamos muy entrenados para eso y bueno y participé en un par de misiones hacia los buques británicos durante el conflicto defendiendo nuestras Malvinas todo el tiempo estuvo allá en el destino sí en Río Gallego nuestro día de despliegue fue el 13 de abril y el 8 de junio desplegamos a San Julián como les dije otra base y regresamos a mediados ya pasado la guerra pasado el 20 y pico de junio y hoy así qué recuerdos le trae los recuerdos principales son los de nuestros hermanos caídos digamos nosotros tenemos en el grupo nueve integrantes que dejaron su vida en la contienda y que es lo que siempre uno tiene presente digamos el resto son vivencias anécdotas que las va recordando cuando se reúnen nos reunimos con nuestros amigos y empezamos a charlar y recordamos vivencias particulares digamos risueñas principalmente bueno para mí lo más importante en este caso es siempre el recuerdo de nuestros nueve hermanos halcones que dejaron su vida en la contienda con la jerarquía por Mosten el mayor Hugo Ángel del Valle para ver el capitán Oscar Manuel Bustos el capitán Luciano Guadagnini el capitán Fausto Gabazzi el capitán Danilo Rubén Bolzán el primer teniente Mario Víctor Niboli el primer teniente Jorge Rubén Ibarlucea el primer teniente Juan José Araraz y el teniente Alfredo Jorge Alberto Vázquez nuestros héroes del grupo 5 de casa para nosotros ellos son nuestro norte y tenemos siempre presente todas las acciones que hicieron y cómo dejaron la vida en defensa de la patria ¿y usted volvió? no 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 ni pienso así que me viene bien esta ¿no le gustaría volver? no porque no quiero que me firme en el pasaporte el día que Argentina tenga la soberanía seguramente voy a volver porque ya estuve yo estuve un día día 26 de abril cuatro días cinco días antes de iniciar el conflicto estuve ahí recorrí caminé pisé bueno lo importante no es a lo mejor el aspecto material sino el sentimental que es un terruño nuestro y por eso combatimos digamos y por eso quisiera en algún momento si es soberanía nuestra sí volver pero si no tampoco me quita el sueño claro o sea quiere volver pero no en estas condiciones ese sería el tema obviamente sí sí así es bueno le doy las gracias por este tiempo que se tomó para hablar con nosotros y bueno como siempre les dije a todos gracias por habernos defendido a todos los argentinos y haber cuidado nuestra soberanía y bueno todavía no no está terminado el tema pero esperemos que pronto se termine todo esto ¿no? sí bueno nos tocó una parte de la historia que se actuó con la la máxima severidad o con el límite digamos que es una guerra se espera que en el futuro no suceda más una guerra y sean recuperados por los medios que corresponden así que gracias a usted por haber entrevistado no por favor muchas gracias bueno seguimos y sigo con el vicecomodoro Eduardo Nanclares ¿qué tal? ¿cómo está? bien ¿qué tal? buen día ¿cómo está usted? muy bien bueno ¿y qué nos puede contar sobre lo que han recibido hoy acá en la Fuerza Aérea? bueno la verdad que ha sido un momento muy lindo muy emotivo porque no todos los días se recibe una donación de estas características por lo general la Fuerza Aérea es la que está donando o dando como ato precario como le decimos nosotros una especie de préstamo a la comunidad como partes de aeronaves un asiento eyectable una cúpula de un avión etcétera y siempre armamos y hemos armado nuestros museos en general de esa manera y que ahora una persona tenga este acto de amabilidad y de desinterés porque como ustedes podrán habrán visto que es un trabajo muy importante que le ha llevado mucho tiempo muchas horas de trabajo y realmente que nosotros recibamos esto es un honor y también obviamente que para nosotros nos da esa facilidad de poder tener esto para mostrárselo a la comunidad también y como decía el secretario general el comodoro mayor Oscar Franco usarlo de forma itinerante ahora el 4 de abril se va a hacer una inauguración de una muestra de plástica y modelismo como le hemos llamado en donde se va a presentar maquetas esta maqueta maquetas de aeronaves que participaron en el conflicto del Atlántico Sur que vamos a tener a partir del 4 así que bueno como le decía es muy importante este momento para nosotros aparte nosotros hicimos el seguimiento de lo que fue toda la construcción de la maqueta y la verdad que fue bien o sea hecha a escala con todos los detalles que tiene el cementerio tal cual y eso me contó don Hugo me contaba que todos los detalles que tiene fueron obviamente sacados de una foto porque no todo el tiempo se mantienen los colores del lugar pero todo lo que se ve acá en la maqueta los colores y los relieves son tal cual estaban en ese momento en el cementerio y eso la verdad que a uno que más allá de que yo era muy chiquito cuando fue el conflicto la guerra que veía también por ejemplo a mi papá llorar y yo ¿por qué llorás ahí? ¿por qué la guerra? uno ya en ese momento yo le decía no llores papá porque la Argentina va a ganar le decía yo de chiquito y hoy se me pone un poquito la piel crespita por tener esto acá atrás porque uno lleva un sentimiento y entra a la fuerza aérea ya con ese sentimiento así que bueno la idea es compartirlo con los demás bueno y como también tengamos en cuenta que estamos aquí reunidos en un lugar que es el despacho y redacción de la revista Aeroespacio este lugar que ustedes ven acá se modernizó se refaccionó hace muy poquito la inauguración fue el año pasado y bueno y como ustedes pueden ver la historia que tiene esta revista ya de muchos años en el 2021 cumplió 80 años editándose y digamos publicándose en forma ininterrumpida así que bueno también para que la gente pueda disfrutar esta revista y esta que está relacionada con la aviación en general tanto comercial como militar nacional e internacional también bueno muchísimas gracias y bueno seguimos seguimos acá con la capitán Laura Pereira ella es jefe de redacción de la revista así que nos va a hablar un poquito sobre qué es lo que están haciendo qué tal cómo estás cómo estás buenos días bueno sí yo soy la jefe de redacción de la revista Aeroespacio es una revista súper emblemática para nuestra institución es una revista aeronáutica y espacial que tiene 81 años yo soy la jefe de redacción desde hace un año pero obviamente es una revista muy conocida así que antes de sumarme al staff la conocía es una revista sumamente abarcativa abordamos temas depende de la fuerza de la Argentina pero abordamos temas del ámbito civil del ámbito comercial deportivo obviamente aeronáutico y también temas espaciales así que es una una revista con un abanico de temas y qué es lo último que es editaron la última revista salió el año pasado en diciembre estamos ya la revista en realidad está terminada por distintas cuestiones de licitación hasta que se designa la imprenta actual estamos bueno ahora en breve entregando el último número que es la 635 y estamos trabajando la 636 de nuevo con temas de los más variados en el último número está abocado a la llegada de los aviones Pampa a la base aérea mitad río gallegos pero abarcamos un abanico de temas como decía recién de todo tipo por ejemplo globos aerostáticos una empresa aérea que hace traslados aéreos sanitarios un abanico de temas y si una persona quiere conseguirla ¿dónde la consigue? en realidad por el momento es para los suscriptores que son personal de la institución y hay una cantidad que queda en la boutique de la revista Aerospacio que está en el microcentro en la calle Paraguay y ahí la gente la puede adquirir la puede abonar en el momento y llevársela además tenemos redes sociales y página web para los que no tienen acceso a la parte gráfica digamos bueno entonces lo vamos a poner al pie de página para quien quiera comunicarse así que bueno te doy las gracias gracias a ustedes por haber venido y ahora sí me encuentro con el autor y el artista de esta gran obra el cementerio de Darwin que fue donado a la Fuerza Aérea así que bienvenido Hugo Pinilla maquetista quien ya debes ahora sí estás re contento re feliz de que ya llegó donde tenía que llegar la maqueta sí sí llegó acá a la Fuerza Aérea donde va a quedar ya de por vida y bueno el destino final se lo van a dar ellos ¿no es cierto? donde va a estar ubicada físicamente pero o sea ya queda dentro de la Fuerza Aérea y ahora a vos ¿qué te produce saber eso? ¿qué me produce? porque fue muchísimo trabajo el tuyo fue mucho trabajo fue mucho tiempo de poder elaborarla bien y bueno que está en un lugar donde debería donde debe estar porque han caído muchas personas de Fuerza Aérea también y bueno y eso para la gente que por ahí no vio anteriormente cuando lo estabas haciendo ¿cómo empieza este proyecto? ¿en qué te basaste para hacerlo? porque está todo hecho en escala sí está todo hecho en escala este proyecto comienza en enero del año pasado para presentarlo para presentarlo a los 40 años de Malvinas se presentó en Aeroparque se presentó en el Museo de Buenos Aires y bueno después estuvo un tiempo en la Galería La Reta hasta que decido hacer una donación a la Fuerza porque mi padre inclusive era un oficial de acá de Fuerza Aérea pero esto lo que la gente tiene que saber también es que está hecho en base a planos que conseguiste fotos aéreas está hecho todo tal cual es el cementerio no, no, no está hecho con los planos originales con los que se construye el cementerio los planos me los cedió el capitán de Navío Burilovic que fue la persona que que estuvo trabajando con esto y bueno yo le hice después una maqueta en una escala que es escala 1 en 67 así que bueno la verdad que es una belleza yo personalmente te felicito y bueno ahora dentro de poco la gente va a poder visitarlo porque también la idea es por ahí que sea itinerante así que supuestamente va a estar recorriendo distintos lugares del país y bueno ahí por la Fuerza Aérea la gente se podrá enterar dónde va a estar y poder visitarla así que bueno muchas gracias Hugo gracias a ustedes muy amable allá en las islas quedaron los héroes de nuestra patria son los héroes argentinos que aún sostienen que aún sostienen la bandera porque de cualquier manera siguen defendiéndola ¡Viva! ¡Viva la patria argentinos! ¡Viva! No bajemos la cabeza sé que es mucha la tristeza por tus hijos que no están sentinela sentinela de las islas guardiana de nuestra patria con coraje demostraron la razón y la verdad de una guerra cruel y fría en nuestras islas malvinas siempre serás argentina nunca pirata serás si por cobardía hundieron nuestro general belgrano descansen en paz hermano porque vengados están algún día la bandera flameará sobre las islas orgullosa y siempre lista igual que un soldado más amondas a amondas alej a amondas al gender a correa as la Vivi lo nuestro empieza, un nuevo tiempo, trayendo los cantores para el encuentro. Mi nombre es Analia Sesta, yo soy contadora de la obra social del personal de Industria del Tabaco. En este momento estamos en la sede central, en el edificio de la calle Bonorino 281, en el barrio de Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta es una obra social que da cobertura a todos los obreros del tabaco. Es una obra social nacional, especialmente en el norte del país. Cobertura de lo que establece el programa médico obligatorio, subsidios. Estamos al lado de los compañeros a través de nuestra mutual, de distintas acciones sindicales. Esa es la misión que nos ha fijado nuestro presidente, el compañero Juan Martini, que preside esta obra social hace muchos años. Vivi lo nuestro empieza, un nuevo tiempo, trayendo los cantores para el encuentro. Y seguimos aquí en Vivi lo Nuestro, Tango y Folclore, conmemorando el nuevo aniversario de la gesta de Malvina y escuchando las notas que hiciéramos el año pasado a los oficiales de la Fuerza Aérea. Nos encontramos en la Fuerza Aérea Argentina con el Brigadier General Xavier Julián Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Un gusto tenerlos acá en nuestra casa. Muchas gracias. Bueno, y ya que estamos conmemorando un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, ¿qué nos puede contar usted? Bueno, para nosotros la época de Malvinas, la gesta es muy particular. Marcó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, ¿no? El primero de mayo de 1982. A partir de ahí es una bisagra en nuestra historia. Es una historia muy rica la de la Fuerza Aérea, ¿no? Llena de muchos valientes, porque los precursores para dominar el cielo arriesgaban mucho, sinceramente. Y eso como que nos creó unos valores muy particulares a la gente de la Fuerza Aérea. Y los valores fueron los que fueron determinantes en nuestro desempeño en el conflicto de 1982, donde realmente la Fuerza Aérea tuvo una actuación destacadísima, más allá de la diferencia de medios, de que estábamos muy disminuidos con respecto al enemigo, pero creo que los valores y ese espíritu aventurero heroico de nuestros precursores fue lo que nos supo transmitir y llegar como llegamos a ese conflicto, aparte de bien adistrados, con un gran compromiso para la misión que teníamos que realizar. Y usted también tuvo su hermano en la Malvinas, Gerardo, ¿no? Sí, Gerardo, el comodoro Gerardo Isaac es mi hermano, mayor que yo. Él fue, era el Férez en esa época, tenía 23 años, uno ahora lo ve en perspectiva ya como uno viejo y ve lo jovencito que es 23 años y empieza a tomar conciencia de lo que realmente hicieron nuestros pilotos, muchos de ellos a esa edad. Él fue, bueno, estuvo en la escuadrón a 4C y su misión más destacada fue el ataque al portaaviones invencible el 30 de mayo del 82, que ninguna duda, no lo digo yo, por que sea el hermano o que sea el jefe de la Fuerza Aérea, sino que como hombre del aire puedo decir que fue una misión de las más complejas que puede verse en la historia de lo que es la aviación militar. Así que, bueno, una gran experiencia para él habrá sido. Y bueno, ¿y usted qué nos puede contar hoy sobre la Fuerza Aérea? Bueno, la Fuerza Aérea es una fuerza aérea que, como dice nuestro logo, no se detiene. Estamos, por supuesto, aceptando la coyuntura del país, pero es una fuerza que siempre fue muy profesional, tiene claros sus objetivos, es técnica, tiene que reequiparse indudablemente, pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo entre todos los hombres y mujeres de la Fuerza, sin distinción de jerarquía. En realmente volver a recomponer lo que la Fuerza Aérea fue, porque ninguna duda que Malvinas nos cubrió de gloria, pero también nos provocó grandes pérdidas. Grandes pérdidas humanas, ni hablemos, pero de material que hoy, cuatro décadas después, todavía nos está costando recomponer. Ninguna duda que haber combatido contra una potencia del tamaño de Gran Bretaña trajo su precio, indudablemente. Pero bueno, hoy estamos en ese cedero, tenemos una ley que es el CONDEF, que nos ayuda muchísimo a poder empezar a pergeniar una Fuerza Aérea recuperada, en capacidades, volviendo a ser, por lo menos en cantidad, en calidad nunca hubo discusión que siempre se mantuvo, pero en cantidad por lo menos como lo éramos previo a la Guerra de Malvinas. Bueno, bien resumido todo, así que muchísimas gracias por haberse prestado a conversar con nosotros un ratito y por su tiempo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y la verdad que siempre es un placer poder mostrar a la Fuerza Aérea, sinceramente lo lleva uno en el corazón. Así que por ahí, sin haber preparado nada, las palabras fluyen solas por el sentimiento. Bueno, muchas gracias. ¡Gol cor biasas que ya viviste tu historia siempre salida que un día te cubriría la gloria Guarquias, mueve, aire, anima, son los renaceres Por los salvajes del cielo, sorprendiste con coraje Tienen tus guinete, corazón blanco y ser No dejarás de enfrentarlo, aunque la vida le cuente Cucarabra mía, ganada, solta y grado a ser O la sed de afronta, que significa enfrentarte Con gol provinciano, tu cuna es cordobesa El mundo entero comenta, es tu atrevida proeza Con lluvia al mando, un cóndor que da sentido Con lluvia ya lo recibe, un héroe nuevo al cancillón Con lluvia al mando, un héroe nuevo al cancillón Y tu matito me vuelvo, que no es la hora en el normal Cucarabra mía, ganada, solta y grado a ser Con la sed de afronta, que significa enfrentarte Seguimos en el edificio Cóndor, acá en la Fuerza Aérea Argentina Buenos días, su nombre por favor Soy el brigadier general, veterano de guerras de Malvinas Mario Miguel Callejo, ex jefe del Estado Mayor General Veterano de Malvinas, bueno, yo en el 82 era piloto de combate Destinado en la sexta brigada aérea Que formaron dos escuadrones de combate operativo Que desplegaron uno en la base aérea militar San Julián Y la otra en la base naval Río Grande Bueno, hicimos varias misiones, digamos, de ataques sobre la flota Perdimos muchos camaradas, muchos compañeros De los cuales acá en la muestra está el avión del primer teniente José León de Cerdiles, que era compañero de promoción mía Los dos únicos que estábamos en Tandil Y bueno, en este momento yo me desempeño como presidente De la Comisión Batalla Aérea por nuestras Islas Malvinas Encargada por el jefe de la Fuerza Aérea Para la redacción y publicación de la historia oficial de la Fuerza Aérea Malvinas Es un libro de tres tomos que ya ha sido editado Y que bueno, ahora en este momento se está repartiendo entre las unidades Y de otras cuestiones ¿Y eso la gente lo puede encontrar en librerías también? Únicamente en Buenos Aires lo comercializa la revista Aerospacio Que está en la calle Paraguay al 700, 748 Por el momento se han hecho nada más mil ejemplares Probablemente haya una segunda edición Y también va a ser subido a internet Juntamente con la traducción al inglés En la página de la Fuerza Aérea Por lo que sé es muy interesante Bueno, ahí relata en los 45 días de guerra Hicimos muchas estadísticas sobre porcentajes de buques dañados Salidas operativas Nosotros contabilizamos 1.815 salidas operativas De todos los sistemas de armas No solo los de combate Sino que hubo muchas misiones de exploración De buques de salvamento De lo que llamamos de diversión Que eran salidas de aviones Aviones de performance civiles Que hacían misiones de engaño Simulando ataques a la flota enemiga Está bueno para conseguirlo eso Está bastante bien Sí, aparte, bueno Tiene algunas partes interesantes Porque hay relatos realmente interesantes Todos los pilotos que pudimos recopiar de Malvinas Que lograron eyectarse O sea, salir del avión Digamos, eyectar Estirándose en paracaídas Son todas historias realmente muy conmovedoras Porque tuvieron que hacer supervivencia en la isla Hasta que lo rescataran Después hay otro capítulo Que versa sobre los problemas Que tenía nuestra gente en Malvinas Propiamente desplegada en Malvinas Que era principalmente los sistemas de arba De aviones Pucará Y todo lo que era la parte de defensa Artillería antiaérea Escuadrones de tropa Logística que había Y bueno, a través de esos 45 de guerra Las cuestiones que tuvieron que resolver Sobre la marcha Que muchas veces fueron improvisadas Porque no estaban preparadas Para, digamos, para estas cuestiones Y realmente es un relato muy interesante De ver cómo se solucionaron De diferentes cuestiones Yo conozco una persona Que está muy enganchada con esos libros Así que está muy interesante seguro Así que bueno, le doy las gracias Y bueno, por su tiempo Por estar acá Por favor, muchísimas gracias Bueno, todo esto lo hacemos Como siempre decimos Ponemos adelante La memoria de nuestros 55 héroes Que es lo que los marcaron Digamos, en el camino En estas cuestiones Y que tenemos que tener Siempre la memoria fresca Seguro que sí Muchas gracias Muchas gracias, muy amable A ver, caer sobre la costa Poncho de tu país Las islas están envueltas En la nostalgia por su país Las islas están envueltas Las islas están envueltas En la nostalgia por su país Nieve en el horizonte Nueva en el hogar El viento con su mensaje Aire del samba que cruza el mar Somos a los marcaron Con toda firmación Son nuestra zona argentina A ver llegarle la redención Son nuestra zona argentina A ver llegarle la redención Adentro Pa, pa, en el ala verde La cosa frío azul Las Islas Coyal de Emperlas Un mismo cofre en la cruz del sur Las Islas Coyal de Emperlas Un mismo cofre en la cruz del sur Una de la gran manila Con rena soledad Que entiendo en copia su nombre Que está faltando a la verdad Que quiera cambiar su nombre Que está faltando a la verdad Samba Argentina Cambio de afirmación Son nuestra zona argentina Ha de llegar en la redención Son nuestra zona argentina Ha de llegar en la redención Y llegamos al final del programa del día de hoy Nos quedó mucho material todavía por compartir Pero bueno, la hora de hoy se nos terminó Así que yo me despido de todos ustedes Hasta la próxima semana Aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital Que le vaya bien Un nuevo tiempo Trayendo los cantores Para el encuentro Para el encuentro Trayendo los cantores Para el encuentro Hoy el país se junta Para cantarte Uniendo las provincias Con Buenos Aires Con Buenos Aires Con Buenos Aires Uniendo las provincias Con Buenos Aires Vive lo nuestro quiere Como argentinos Le mostremos al mundo Lo que sentimos El tango y el folclore Van de la mano Vive lo nuestro empieza Un nuevo año Un nuevo año